Erick, ¿cuál es la mejor forma de subir el estado de ánimo y la autoestima cuando estamos sufriendo ansiedad? Bien, es una pregunta que nos hacía Andrés a través de un comentario del pasado vídeo de YouTube donde, por cierto, os animo a que dejéis debajo de este mismo, por ejemplo, vuestros comentarios con temas que os interese de los que pueda hablar en próximos vídeos. Hoy concretamente he elegido este tema ya que considero que es muy muy importante tener un buen estado de ánimo y una buena autoestima para poder superar la ansiedad. De hecho, es una de las cosas que trabajamos nosotros con todos nuestros clientes, los alumnos del método de Vives sin Ansiedad, y es precisamente cómo elevar ese estado de ánimo y esa autoestima para poder enfrentarnos a la ansiedad, ya que prácticamente si no hay estado de ánimo correcto y no hay una autoestima bien forjada, pues es prácticamente imposible poder hacer frente a la ansiedad. Apenas tendré 8 o 10 minutos para poder dar los consejos oportunos, pero bueno, intentaré dar el mayor valor posible para que podáis hacer frente, digamos, y aumentar ese estado de ánimo y aumentar esa autoestima tan necesaria cuando tenemos que enfrentarnos a un problema como es la ansiedad. Al finalizar el vídeo también te recordaré y te animaré a que te descargues los 3 fundamentos básicos para superar la ansiedad. Son los 3 principios informativos que yo mismo tuve que conocer para poner punto y final a mi problema de ansiedad. Tienes un enlace justo en la descripción de este vídeo y con los que después hemos ayudado a muchísimas personas como tú a poner punto y final a sus problemas de ansiedad desde la raíz, eliminando el origen del problema. Bien, dicho eso, vamos a empezar. ¿Cómo podemos subir el estado de ánimo y la autoestima? Tenemos que partir de la base de que esto no es algo banal, es algo realmente importante, ya que, como decía al principio del vídeo, si no tenemos un buen estado de ánimo y no tenemos una buena autoestima, habrá días que estemos bien, habrá días que no nos apetezca hacer nada, otros ya estaremos un poquito mejor, otros no nos apetece hacer nada y al final la recuperación de la ansiedad supone, digamos, estar diariamente efectuando lo que tenemos que hacer para que la ansiedad poco a poco vaya desapareciendo. Y si tenemos momentos de flaqueza, digamos, rachas de días, semanas, en las que no nos apetece hacer nada, pues estaremos destruyendo probablemente en pocos días el trabajo de varios meses, por lo cual tenemos que tener una buena autoestima y tenemos que tener un buen estado de ánimo de base, ¿vale? Entonces, dicho esto, solamente dos cositas muy sencillas las que tenemos que hacer para poder mejorar estos dos puntos, estado de ánimo y autoestima. Estas dos cosas que estoy a punto de decirte, ya las he dicho, probablemente para muchos de los que nos seguís en el canal ya os suene algo redundante, pero no me cansaré de decirlo, pero es algo que sin duda alguna es importante y a tener en cuenta, va a generar mucha resistencia al principio, pero mucho bienestar a medio y largo plazo. Es decir, al principio dirás, Jolín, ¿es que estoy haciendo esto que me estás diciendo, Eric? Pero me está generando más ansiedad ahora al hacerlo que si no lo hiciera. Bueno, pues la gran mayoría de las cosas, precisamente, que nos van a ayudar a superar la ansiedad, son cosas que van a generar mucha resistencia y probablemente incluso nos hagan sentir peor, pero son cosas que nos hacen sentir peor en el corto plazo y nos hacen ayudarnos a mejorar la ansiedad en el medio y largo plazo, ¿vale? Entonces, ánimo y estado de ánimo y autoestima. Lo primero, ejercicio físico. Ejercicio físico ligero a moderado, según veas un poquito tu capacidad. Que te llegues un poco a fatigar, pero tampoco demasiado, que tampoco te haga sentir que estás dando demasiado. Es decir, que notes que realmente estás trabajando, que está habiendo ahí una actividad física, que tu corazón está bombeando un poquito de sangre y que realmente estás haciendo ejercicio, pero sin llegar a, digamos, un estado de fatiga que a ti pueda llegar a asustarte o a generarte un poquito de ansiedad más de la cuenta. Si notas que no es agradable, es completamente normal. Hasta ahí puedes seguir, ¿vale? Si ya notas que te empieza a generar un poco ya más de malestar, empiezas a confundir los síntomas del ejercicio físico, que son muy parecidos a los de la ansiedad, pues esa sudoración, esa sensación como de mareo, de aturdimiento mental, el corazón se dispara y empiezas a ver que, bueno, pues empieza a mezclar ahí un poquito todo. Ahí ya vas parando y vas bajando un poquito la intensidad y vas adaptando ese ejercicio físico a la intensidad que tú consideres, pero es importante que tú mismo o tú misma lo mantengas prolongado en el tiempo a la intensidad que consideres oportuno, ¿vale? No quiero que corras, pues qué sé yo, de aquí a la esquina de al lado a máxima velocidad y pares, ¿no? Pues prefiero que vayas andando, pero que pongas, digamos, tiempo. Es decir, que estés por lo menos 20, 30, 40 minutos andando, aunque sea a paso ligero, pero controladamente, que tú controles lo que estás haciendo y que eso no despierte demasiado tu ansiedad. Te vas a dar cuenta de que, punto número uno, no te va a apetecer. A nadie con ansiedad le apetece ponerse a hacer ejercicio físico. Y punto número dos, probablemente, como bien digo, los mismos síntomas del ejercicio físico produzcan, digamos, un conflicto en el que digas, bueno, pues esto que me está pasando, ¿será ansiedad? ¿Es del ejercicio? Tal y cual. Bueno, pues esto también es completamente normal. Así que, contrólalo, tenlo en mente, ten en mente esto que te estoy diciendo cuando empieces a hacerlo y considera que a corto plazo no te va a gustar, no va a ser igual de agradable que cuando lo hacías anteriormente o las veces que has hecho ejercicio físico antes de tener ansiedad, pero es completamente necesario. Esto va a generar ya de entrada, que te va a subir muchísimo el estado de ánimo, no al principio, pero sí a medio y largo plazo. Vas a llegar luego a tu casa y vas a decir, ostras, pues me siento realmente bien conmigo mismo, me siento bien conmigo misma, ¿no? Me he expuesto a esto que creía que no podía hacer y lo he hecho. Y en el medio-largo plazo te vas a dar cuenta pues como cada vez llegas más lejos, como cada vez te cansas menos, como cada vez controlas más, digamos, tu cuerpo ante esa sintomatología, ante la ansiedad, te vas exponiendo, te vas reforzando tú mismo o tú misma la seguridad ante esa actividad en concreto. Y lo segundo que considero que tienes que hacer también sí o sí es volver a poner en marcha todas aquellas actividades que probablemente hayas dejado de hacer por culpa de la ansiedad, ¿vale? Por ejemplo, si te gustaba tocar la guitarra, te gustaba, qué sé yo, quedar con los amigos para ir al cine los miércoles, que te gustaba tocar el piano, que te gustaba hacer puzzles, que te gustaba hacer esto, 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 lo otro, lo que fuese, da igual, el hobby que fuese. O no tiene por qué ser un hobby, una determinada actividad. Bueno, pues tienes que volver a hacerlo. A mí muchas personas me dicen, Edi, ya lo haré cuando supere mi ansiedad, no tengo fuerzas ni ganas de hacerlo. No, fallo, fallo grande, no debes pensar así. Forma parte del proceso de recuperación de la ansiedad hacer todo eso. En el momento que dejes de hacer las cosas que más te gusta hacer por culpa de la ansiedad, estás automáticamente nutriendo la ansiedad y destruyendo tu autoestima. Y es como una balanza, o sea, cuanto más pesa la ansiedad, menos peso tiene tu autoestima. Pero esa balanza también es inversa, es decir, cuanto más pesa tu autoestima, menos pesa la ansiedad. Por lo cual, de lo que se trata es de darle mucho peso a la autoestima para que la ansiedad baje. O sea, bueno, en términos de la balanza, la ansiedad sube, pero sube porque tiene poco peso. ¿Vale? Entonces, metafóricamente se trata de eso. A más autoestima, menos ansiedad. A más ansiedad, menos autoestima. Deja de hacer las cosas cotidianas de tu vida y que más te gusta hacer, destruirás tu autoestima y reforzarás tu ansiedad. Empieza a hacerlas, aunque no te guste y aunque no te resulte agradable, reforzarás tu autoestima y disminuirá tu ansiedad. Esos son los dos consejos que te traigo para mantener a raya. Ya no te digo que vayas a tener un estado de ánimo, qué sé yo, por las nubes, con ganas de hacer de todo, pero sí que vas a mantenerlo a raya. Así que vas a ir dando pasito a pasito, poco a poco, digamos, vas a ir sumando puntitos positivos a ese estado de ánimo, a esa ansiedad que te va a ayudar a enfrentarte a la ansiedad. ¿Vale? Así que tenlo presente. Mira, yo en este caso lo que te recomendaría es lo siguiente. Coge un folio, un folio y un bolígrafo y haz una raya en el centro. Haz una raya en el centro y en un lado pon cuántas cosas he dejado de hacer desde que tengo ansiedad. Y apúntalas. Cuando apuntamos las cosas en un papel, todo parece que se ordena bastante en la cabeza. Apúntalas. Pum, 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 pum. Bueno, pues de todas estas cosas, o de este número de cosas, ¿cuántas voy a empezar a hacer? ¿Cuándo y a qué hora y en qué días de la semana? Pues mira, voy a empezar a volver a tocar la guitarra todos los días. En mi casa, los martes, cuando se duerman los niños, a partir de las nueve, de nueve a nueve y media, por ejemplo. Y voy a volver a, qué sé yo, a leer o a ver esa serie que veía con mis padres o con mi hermano o con mi mujer todos los miércoles. Y voy a volver a hacer ejercicio o a ir a pilates, qué sé yo, lo que sea, tal día, a tal fecha. Y comprometete con todas esas cosas. Pero tenlas muy visibles. Tenlas muy visibles. Todas esas cosas con las que te comprometas que vas a hacer, tenlas muy visibles en tu puesto de trabajo, en el sitio donde sueles pasar la mayor parte del día, para verlas y reforzar mentalmente que eso es lo que tienes que hacer. Y eso, digamos que es el camino que te va a llevar a la recuperación de tu ansiedad. ¿De acuerdo? Así que, bueno, pues nada más. Hasta aquí todo. Ahora sí que te aconsejo y te recomiendo que descargues los tres fundamentos básicos para superar la ansiedad. Tienes el enlace justo en la descripción de este vídeo. Como bien digo, los tres fundamentos que yo mismo tuve que poner en marcha para salir del estancamiento de la ansiedad en la que estuve más de dos años sufriendo el problema y con los que después hemos ayudado a muchísimas personas a superar sus problemas de ansiedad. Personas que hasta hace muy poquito estaban como tú o puede que incluso peor que tú y a día de hoy están completamente recuperadas. Tienes todos sus testimonios en nuestra página web que, por cierto, si les echas un vistazo te van a servir de gran inspiración. Por favor, si no lo has hecho todavía te agradecería que dices clic en el botón de me gusta si es que te ha gustado el vídeo. Deja un comentario con los temas que consideres que puedo ir subiendo en vídeos siguientes y sobre todo y si no lo has hecho suscríbete al canal y activa la campanita porque estar suscrito a día de hoy ya en un canal sin activar la campanita es como no estarlo. Así que suscríbete y activa la campanita para que te salten los vídeos que vayamos subiendo en el futuro. Nada más. Te mando un fuertísimo abrazo. Vas a superar tu ansiedad no te quepa duda de ello y aquí estamos mi equipo y yo para ayudarte en lo que haga falta.